Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Hoy ha aparecido esta posibilidad para Dembélé de continuar su carrera de forma inmediata en el Paris Saint-Germain. De acuerdo a los últimos reportes, el jugador y el equipo francés ya tendrían arreglado su contrato y ahora faltaría la negociación con el Barcelona. Una negociación que no es fácil por varios motivos, entre otros el fair play financiero en ambos lados. Aunque aparentemente al Paris Saint-Germain no le toca el fair play financiero, pero intentaría el equipo francés poner a Icardi dentro de la negociación como para poder mejorar su capacidad económica en cuanto al fair play financiero. Es decir, Icardi ha firmado, lo pagaron 50 millones, tiene un contrato hasta el 2024. Se le podría poner una cifra a un traspaso mutuo, 30 millones para cada uno, una cuestión así. Entonces, de esa forma, el Paris Saint-Germain podría generar algún tipo de plusvalía y lo mismo perdería menos dinero o podría generar algo el Barcelona. Pero habrá que ver si el Barcelona quiere a Icardi como jugador, más allá de que le pueda convenir económicamente. Se habla también de que hay una negociación para Aubameyang. Y el tema también para el Barcelona es, si vas a ir a buscar un centro delantero que todos coincidimos que lo necesita, se tendrá que desprender o de Bradway o de De Jong. El Barcelona necesita sacarse jugadores de encima rápido si es que quiere sumar más al plantel. Porque qué haría con tres centros delanteros en este equipo. Pero además de eso y de la posibilidad que existe y que no va a ser fácil por la negociación contra el reloj, hay una cuestión que es inevitable y que seguramente es un poco exagerada en los números, pero que al final de cuentas termina en una rueda. El Paris Saint-Germain le quitó, y a partir de ahí la relación nunca fue del todo buena, le quitó al Barcelona a Neymar, obviamente con el acuerdo del jugador, pero fue y pagó la cláusula de rescisión y se llevó a Neymar. Barcelona, herido, dolido, con más de 200 millones en la mano, ¿qué hizo? Fue a comprar a Dembélé y fue a comprar a Coutinho. Dejemos a Coutinho fuera de la ecuación. Dembélé no solamente que no le terminó resultando al nivel que querían, lo fueron a comprar como el futuro Neymar. En aquel momento la gente lo comparaba por su talento y no era una locura. En aquel entonces, por lo que jugaba en el Dortmund con el futuro mano a mano con Mbappé para ver quién era mejor, la realidad es que no le termina por ir bien. Complicado económicamente el Barcelona, por hacer este tipo de maniobras, no únicamente por Dembélé, tampoco es que no me dé cuenta de eso, tiene que dejar ir a Messi. ¿A dónde se va Messi? Al Paris Saint-Germain. ¿Por qué se va Messi? Porque el Barcelona, entre Dembélé, Coutinho, Tití, todos los desastres que tiene, no pudo sostener a Messi y se le fue al Paris Saint-Germain. Y ahora, con un Barcelona que no puede renovar a Dembélé, ¿a dónde se va a ir Dembélé? Al Paris Saint-Germain. Es que es increíble esta vuelta, este círculo que se está dando. Repito, es un poco exagerado en los números porque no es tan lineal, pero al final de cuentas sí es una demostración de dónde está uno u otro y lo que genera uno y otro sí es que finalmente Dembélé se va al Paris Saint-Germain. Barcelona, decíamos, pide 20 millones e incluye a un jugador del Paris Saint-Germain. Seguramente esos 20 millones se van a inflar un poquito más por lo que yo les decía, lo de tratar de generar algún tipo de plusvalía. El tema es que el Barcelona debe saber en este momento que su poder de negociación es prácticamente nulo. Tiene una amenaza al jugador de que no va a jugar. Ojo con eso, que si el jugar se le pone difícil, también le podría generar algún problema futuro del Barcelona. Pero tiene un jugador que termina contrato dentro de cinco meses, que todo el mundo lo sabe y que el Barcelona le dijo, si no renovás, no vas a jugar. Es decir, y que todo el mundo sabe que el Barcelona necesita venderlo para poder sumar jugadores, para poder comprar jugadores y para poder sumar espacio en el tope salarial. Entonces, el Barcelona no tiene poder de negociación en este momento. Lo que tiene es tratar de generar algún tipo de negocio el otro día. Y ojo, si no va a salir a última hora. Les hablaba de este intercambio de Donnarumma-Terstegen. Yo creo que algo que no les dije el otro día es que a Donnarumma le cuesta mucho, pero mucho, mucho, mucho el juego con los pies. Y a lo mejor eso termina por influir. Pero esto de generar plusvalías son especialistas en Europa. Y lo que necesita el Barcelona es generar algún tipo de plusvalía para poder meterla en el fair play financiero, en el límite salarial de la liga, mejor dicho. Y a partir de ahí poder contar jugadores. Entonces, bueno, todo el mundo sabe que se quiere deshacer de Dembélé. Y que Dembélé se va en cinco meses con el paso en su poder. Es decir, Barcelona puede pedir 20, 30, 50. Nadie le va a ir a pagar lo que quiere Barcelona. Pero ojo, que si hay otro jugador de por medio, como les decía con Icardi, si es que el Barça quiere Icardi o alguna otra propuesta a jugador, esto de generar plusvalía puede hacer que esto, con un valor más alto, que lo hagan aparecer como un valor de negociación más alto, puede que se termine dando. Pero bueno, quería contar esa vueltita. La plata de Neymar, Messi, Dembélé. La plata la pone el Barça, la plata la pone el Paris Saint-Germain, pero todos juegan en Francia.